La Torre de la Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor de Alcalá de Henares. Una de las grandes atalayas de la ciudad que permite una vista, una visión muy global y muy general de toda la ciudad. Soy Vicente Sánchez Moltó, cronista de Alcalá de Henares y les invito a hacer este recorrido por la historia de Alcalá a vista de pájaro. Iniciaremos el recorrido subiendo la escalera de la Torre de la Magistral. Una escalera de caracol, de piedra, diseñada por el mismo arquitecto que hizo la fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso, Rodrigo Gil de Ontañón. En el Cerro del Viso, originalmente, hubo un poblamiento de la época de la Edad del Hierro. Y sobre ese lugar, posteriormente, se hará la ciudad celtibérica y después la ciudad romana, que permanecerá en la planicia hasta el siglo I d.C., en el que se bajará al llano. Con Plutum fue la ciudad romana en la que recibieron martirio los santos niños. El martirio y el enterramiento se produjo en las afueras de la ciudad, al lado de la calzada romana. Y sobre ese lugar, posteriormente, eso tuvo lugar en el año 306, un siglo después, se hará una pequeña capilla del martirio, en recuerdo del martirio, y sobre esa capilla, posteriormente, se levantará lo que es hoy en día la Iglesia Magistral Catedral. En la época visigoda, el obispo Asturio descubre, redescubre los restos de los santos niños y sobre ese lugar establecerá lo que será el obispado complutense de la época visigoda. Una vez terminada la reconquista, Alcalá será donada por los reyes de Castilla a los arzobispos de Toledo. Los arzobispos de Toledo, por lo tanto, serán los señores de Alcalá y de todo el territorio de Alcalá, que estaría formado por 25 lugares repartidos entre la campiña y la alcarria. Los arzobispos de Toledo pasaron largas temporadas en Alcalá y por esa razón construyeron un palacio, el Palacio Arzobispal. El Palacio Arzobispal se inicia en el siglo XIII y tendrá sucesivas obras y sucesivas transformaciones hasta la imagen actual en la que vemos la fachada principal, obra de Berruguete, que es de la época del arzobispo Fonseca, ya es del siglo XVI. Desgraciadamente, en agosto de 1939, un incendio destruyó la mayor parte del palacio, de sus patios renacentistas, de su magnífica escalera, realizada por Alonso de Covarrubias, uno de los mejores arquitectos del Renacimiento español, y lo que hoy nos queda no son más que algunos vestigios de lo que había originalmente. También podemos ver el torreón del arzobispo Tenorio, del último tercio del siglo XIV, que es una torre vigía desde la que se contemplaba un poco todo el territorio, y también todo el recorrido amurallado del palacio. El palacio tenía un amurallamiento externo y también un amurallamiento interno, dentro de la propia ciudad, es decir, que había que defenderse también de fuera y también, por si acaso había alguna incursión desde la propia ciudad. La calle de San Juan ponía en comunicación a la iglesia magistral con el palacio de los arzobispos de Toledo, y en esa calle estaba el monasterio de San Juan de la Penitencia, que, debido a la ruina, en el siglo XIX, se traslada a lo que había sido el colegio-convento de San Nicolás de Tolentino. Este convento, el convento de San Juan de la Penitencia, pues tiene algunos elementos muy interesantes, entre ellos lo que es la iglesia, que ahora, desde el año 1968, se le denomina Casa de la Entrevista, en recordatorio de que la primera entrevista que tuvo Cristóbal Colón con Isabel la Católica tuvo lugar aquí en Alcalá de Henares. No fue en ese lugar donde tuvo lugar la entrevista, sino en el palacio arzobispal, que era el lugar de residencia de los reyes, pero, bueno, se habilitó ese edificio y se le puso ese nombre recordando, precisamente, esa entrevista. El arzobispo Bernardo de Sandoval y Rojas mandó construir, a finales del siglo XVI, aunque no se terminó hasta el siglo XVII, el monasterio de San Bernardo. Es un monasterio que se termina en el año 1618 para religiosas de la orden cisterciense. Es una de las últimas grandes obras que hacen los arzobispos de Toledo en Alcalá. Junto al monasterio de las Bernardas podemos ver otro colegio convento de Alcalá. En este caso era de la orden de los dominicos el colegio convento de la Madre de Dios, que, bueno, pues estuvo activo hasta el siglo XIX. Posteriormente fue Palacio de Justicia y, finalmente, la actualidad es Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. La iglesia magistral fue el centro neurálgico de la ciudad medieval. A partir de esta zona se desarrollaban una serie de calles, de forma radial, que ponían en comunicación el centro con las afueras de la ciudad, con las diferentes puertas. Desde aquí se aprecia muy claramente la calle de escritorios, con la continuación en la calle de colegios. Otra de las calles que partían del centro de la ciudad medieval era la calle Mayor, que luego, posteriormente, en el siglo XVI, con su continuidad con la calle de los libreros, salía a la puerta de Guadalajara, posteriormente denominada de los mártires. En esa calle se aprecia perfectamente, al final, el perfil de la iglesia, del colegio máximo de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, la fachada, la iglesia y la capilla de las Santas Formas. Y como fondo, todo el perfil, o una parte del perfil, de la Alcarria Complutense. El cerro del Eceomo, o de la Veracruz, el castillo de Alcalá la Vieja, el cerro del Malvecino, a la derecha, y al fondo se adivina la iglesia de los Santos de la Humosa, una de las poblaciones situadas sobre la Alcarria Complutense. Otra de las calles que partía del centro medieval y que ponía en comunicación con el exterior era la calle de, en aquel momento, llamada Calle de los Carros, o Calle de los Coches, actualmente Calle Cardenal Cisneros, y que terminaba en la Puerta de Madrid, una de las puertas medievales de la ciudad, aunque la actual Puerta de Madrid que vemos es una puerta del siglo XVIII, mandada a erigir por el cardenal Lorenzana, y ya es una puerta de estilo neoclásico, mucho más sencilla. Otro de los colegios, convento de Alcalá, era el Colegio de los Mínimos de Santa Ana, actualmente Facultad de Económicas y Empresariales. Desde este convento era desde donde salía, en el siglo XVII, XVIII, hasta principios del XIX, la procesión de la Semana Santa Complutense. En ese edificio recibían advocación el Cristo yacente y la Virgen de la Soledad, que procesionaban todas las tardes de Viernes Santo. Desde aquí podemos ver la otra atalaya de Alcalá, la otra torre importante de Alcalá, la torre de la Iglesia de Santa María, destruida en un incendio en el mes de julio de 1936, y también de una ciudad, la ciudad medieval, a la ciudad renacentista. Gracias. 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 Gracias.